¿Quieres un té? Tomaré media taza. Ve con tu profesor y quédate dentro o verás lo que es bueno. Toda familia tiene sus problemillas. ¿Será bueno para mis chakras? Los... trance... t... tizan. ¿Qué tal, Tariq? El de esta se llama Sayid. ¡Ese es el ladrón! ¿Por qué siempre eres tan estúpido? ¿Dónde está Pakistán en ese mapa? No sabe quién es. Polonia. Tengo que hacer algo. Ahora... ¿Lo ves? Un padre deberá recorrer una larga distancia... ¡Hogar! ...para mostrarle a su hijo un camino diferente. Sé muy respetuoso todo el tiempo. Sí, papá. ¿Y tú? No digas nada. Y están a punto de descubrir... ¿A qué has venido aquí? Para organizar tu compromiso. No podrán engancharme. Nadie te quería. Que como en casa, no se está en ningún sitio. Tengo que ir al baño. Todo tuyo. ¿Cagáis en el campo? ¡Hola, George! Sabía que el poliéster no sería lo más adecuado. ¿Qué estás haciendo aquí? He venido para llevarte a casa. No pienso ir. ¿Parece color cobre quemado? Parece color pollo al cubri. A veces, para encontrarse a uno mismo... Ha cambiado. No es el niño que traje aquí. Es necesario mirar... Yo puedo encontrarle a una mujer. Me gustaría casarme pronto. Se ordeñan así a las vacas y... En una dirección totalmente diferente. Te quiero. Occidente es Occidente.